¡Woohoo! ¡Hola! ¿Están listos para aprender las banderas de América? ¡Comencemos! ¿Pueden adivinar qué bandera es esta? ¡Canadá! ¡Muy bien! ¿Saben cuál es esta? ¡Estados Unidos! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡México! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Guatemala! ¡Muy bien! ¿Pueden adivinar qué bandera es esta? ¡Honduras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Saben cuál es esta? ¡El Salvador! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Costa Rica! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Pueden adivinar qué bandera es esta? ¡Uruguay! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Saben cuál es esta? ¡Argentina! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Ecuador! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Colombia! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Pueden adivinar qué bandera es esta? ¡Paraguay! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Saben cuál es esta? ¡Puerto Rico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Perú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Jamaica! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Pueden adivinar qué bandera es esta? ¡Cuba! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Saben cuál es esta? ¡Chile! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Venezuela! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Brasil! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Pueden adivinar qué bandera es esta? ¡República Dominicana! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Saben cuál es esta? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué bandera es esta? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Gracias!